Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas transfans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Chromedom y Styler de la línea Transformers Titans Return, clase de lujo. Y pues aquí lo tenemos. Chromedom pues está ya sabemos traído de Headmasters y pues viene en un esquema de colores muy del juguete de aquella época. Yo la verdad nunca lo he tenido en mano, pero por videos y fotos que he visto pues es muy muy similar. Y pues ahí lo vemos, trae ahí su escudo Autobot, muy bonito. Trae un detalle de las llantas ahumadas, semi transparentes, pero se me hace que más parecen llantas de carreta, no sé por qué. Pero pues ahí lo tenemos, rueda bastante bien, no ninguna pieza de abajo talla con la superficie. Viene con dos armas que pues se pueden unir así y empuñarse o se puede poner acá enfrente y con dos orificios acá arriba se puede poner y poner aquí arriba otro, un Titan Master o Headmaster listo para la batalla. Muy bonito, muy dinámico, se me hace este detalle de los Titan Master se me hace algo muy dinámico para las figuras. Viene, pues vamos a quitarlo por un momento. Aquí adentro viene Styler y para sacarlo pues hacemos uso de las uñas. Ahí viene aquí adentro. Vamos a sacarlo, ya sabemos que Hasbro no le está dando detalles de pintura, pero pues para el, para la, digo, la importancia del personaje pues es más importante que sea cabeza, ¿no? Y no un robot por individual. Vamos a, de una vez, formar aquí la cabeza y vamos a transformar a este cuadro, ¿qué les parece? Bueno, para la transformación pues ya tenemos la, la cabina levantada. Lo que vamos a hacer es separar estas piezas de aquí que van a formar los brazos. Vamos a aprovechar y vamos a abrir estas piezas de aquí, de esta manera, giramos así, separamos, ahí está. Ahora, estas piezas que formaron la cabina, vamos a, o el techo del, sí, la cabina del carro. Las levantamos de esta manera, de manera que quedan en la parte de atrás. Ahora, estas piezas de aquí las vamos a hacer hacia adelante con cuidado, porque esta en lo particular tiende a, a azafarse. Aquí hacemos lo mismo de este lado, cerramos, ya lo cerramos de este lado sin querer. Y, ah, aquí vamos a darle vuelta a la cintura. Ahora, esta parte de aquí la vamos a bajar, de esta manera. Lo que es el cofre del carro, lo vamos a echar hacia atrás, de esta manera. Lo colapsamos a las de acá. De modo que quede un poco angulado. Ahí, más o menos, me está dando. Ah, no quiere. Ah. Es por los hombros. Tengo que subirlos. Y ahora sí. Tiene aquí unos tabs para, para embonar. Y así queda medio inclinada la espalda, ¿no? Ok. Doblamos aquí los codos. Las manos las vamos a sacar de esta manera. Y pues ya vamos a poder bajar un poquito las, las manos. Bueno, los hombros. Ahí está. Y finalmente el Headmaster, o Titanmaster. Ya les gustó, ¿verdad? Que hiciera así. Y pues ahí está, Crown Dom. Ya transformado. Y miren, miren nada más, qué figura tan bonita. Sinceramente, eh... En el empaque, pues, no luce mucho. Pero ya en vivo, déjenme decirles que, que me dan ganas de darle unas mordidas porque parece chocolate todo lo que es el cuerpo. Muy bonito, eh. Muy bonito. Miren nada más, qué chulada. Vamos a hacer uso de sus armas. Bueno, pues esta la podemos poner aquí. Esta la podemos poner acá. Bueno, o la podemos poner acá también. Los tabs quedan ahí libres para hacer lo que querramos. Muy bonita, eh. Articulaciones. Los hombros giran completamente. Los antebrazos también. Las manos propias de la transformación, pues, las mete hacia adentro del brazo. Las piernas tienen también muy buena articulación. De esta manera, ahí la ven. Las rodillas. Y la cabeza, pues, propia del Titan Master, pues, también tiene su movimiento. Movimiento a la cintura, que también es parte de la transformación. Los pies, pues, no propiamente se mueven, pero sí tienen algo de movilidad por ser parte de la transformación. Y, pues, párale de contar. Muy bonito, eh. Miren, vamos a hacerle un acercamiento aquí a la cara. Este. Por ahí salieron, salió la noticia de que están, este. Que está saliendo una versión de Hasbro. Con la cara diferente. E, eso es, pues, algo peculiar. Y, pues, este, va a estar chido, ¿no? Que alguno de ustedes les toque una figura como esa. Pues, ahí está, amigos y amigas. Eh, no se lo pierdan. Háganse de él. Se los recomiendo bastante. Eh, y, pues, nada más. Es todo por el momento. Eh, este es Chrome Dome. De la línea Titans Return. Y Styler. Eh, pues, nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao.